No tengo por qué seguir escuchando estupideces Yo que tú me pondría las pilas Estaría con los ojos bien abiertos Te van a quitar el Nicolás ¿Ah sí? ¿Y según tú quién me lo va a quitar? Una chica noble y buena ¿Para mí? Gracias Milaro, no hay mejor manera que empezar el día Con un rico pan con lomo saltado No te hubiese molestado De nada, señor de las casas junior Lo hice especialmente para usted Es lo menos que puedo hacer Después de todo lo que hice por mí Gracias, Milaro Yo conozco al Nicolás mucho más tiempo que tú Y sé la clase de chicas que le gusta ¿Ah sí? Y obviamente no eres tú En este momento él te hace casa No sé por qué eres rubia regia Pero a él lo que le importa es el interior Y puedo oler que tu interior está podrido Me cansé de escuchar estupideces ¿Ah qué? ¿Ya te vas? Ustedes le hicieron brujería a Nicolás para que se case con tu sobrina, ¿no? Con la Grey no te metas Yo digo lo que me da la gana Y te guste o no me voy a casar con Nicolás Y su hija me va a decir mamá ¡Sobre mi cadáver! ¡No te vas a casar con el Nicolás! ¡Y Nelly Francesca nunca te irá mamá! ¡Nunca! ¡Señorita Emilia, tan temprano por acá con Nicolás! ¿Qué pasó, Ada? Le canté sus cuatro frescas a la desteñida esa ¡Muy bien! ¿A ti también te cae mal? Antes nos llevábamos bien hasta que me enteré que me quería quitar mi lugar como sucesora ¿A qué? Acabo de llegar ¿Dices que estás en el aeropuerto? ¿Quién es, ah? Cecilia Una amiga mía de toda la vida que acaba de llegar a Lima ¡Bienvenida a Lima, Cecilia! ¡Que la pases lindo! Isabela, por favor no me cortes No tengo a quién acudir Estoy sin plata Sin un lugar donde ir ¿Puedes pasarme a recoger? No way Entiendo perfectamente que no quieras saber nada de mí Merezco lo que me está pasando Mendigar no es ningún crimen Sobre todo si es para comer Disculpa por despertarte No te volveré a molestar Bueno, no voy a dejar a mi amiga de toda la vida en el aeropuerto, sola Ya, vamos a hacer una cosa Me baño, me cambio y te voy a recoger Gracias, Isabela Te estaré esperando Alapitrimitri, qué fregada es Cecilia Con lo rico que está jateando después de la margarita que nos empujamos ayer Ven acá mismo, ven, ven Ay, Pepi, 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 Pepi Ya pues, mira, es que es mi amiga de toda la vida No la puedo dejar ahí en el aeropuerto La recojo y la llevo a su hotel ¿Sí? Bueno, te acompaño, ¿no? No No Mejor quédate aquí en la cama Calientito, abrigadito Y yo le digo a Giro que me lleve al aeropuerto Pero, pero si ya estoy despierto, mi amor No, quédate mejor ¿Cómo vas a salir tan temprano, abrigadito? Yo le digo a Giro que me acompañe ¿Sí? Bueno, está bien, pues Seguiré jateando Es una broma, ¿verdad? Ángel Un regalo jamás se devuelve, Coqui Y menos si te lo ha dado a alguien de tu familia No, no No lo tomes a mal, pero Tú sabes que esas cosas me duelen, Coqui Lo sabes bien Ese regalo es muy importante para mí Es mi manera de aportar para tu felicidad Pero yo puedo ser feliz sin el anillo, Ángel Acabas de clavar un puñal por la espalda, Coqui ¿Está bien? Si no lo necesitas Tírala a la basura No ¿Qué esperas? ¡Arrójalo! Deshace ese maldito anillo ¡Tíralo lo más lejos de ti! Esto me parece un sueño, mi amor A mí también, mi amor Mi mamá al fin entendió que eres la mujer de mi vida Lo único que desea una madre es la felicidad de su hijo Frida Déjame decirte que estás regia Te veo hasta rejuvenecida Gracias, reina Y todo gracias a ese chamán ¿Qué chamán? ¿Qué chamán? Tú nunca escuchas nada de lo que te cuento, ¿no? El chamán, el chamán que traje para que la curara la Frida Y le dio esa medicina apática Homeopática Y pensar que yo no creía en esas cosas Y pensar que yo no creía en esas cosas ¡Ay! ¡Eres embarazada, mis hijitos! Porque bueno, yo no te habré parido, pero para mí eres como un hijito Y usted es como una madre para mí, señora reina Bueno, ¿qué les parece si fijamos de una vez la fecha de la boda? Perfecto ¡Patrick, Shirley! Vamos ¿A dónde? A la iglesia, pues hijo, ¿a dónde iba a ser? ¿Qué cosa? ¿Pero no ha venido acá para fijar fecha? Ya pues, estoy fijando la fecha Nos casamos, digo, se casan hoy Hoy sí o sí Ay, la señorita Emilia acaba de llegar Retírate, Monserrat ¿Qué tal? Odio a esa gentusa ¿Qué pasó? Esa tal Teresa me dijo cosas horribles Toma las cosas como de quién vienen, querida Es su intento, Francesca Pero esta vez sí me sacaron de mis casillas ¿Puedo saber qué fue lo que te dijo? Le aterra la idea que me vuelva la madrastra de tu bisnieta Y me dijo que una mujer me quiere quitar a Nicolás Nicolás está enamoradísimo de ti, Emilia Sí, lo sé, pero igual molesta ¿Llegará el momento en el que dejen de meterse en mi vida? Casada con Nicolás, dudo mucho que eso pase Es cuestión de acostumbrarse Yo tengo la piel curtida contra los González No les hago caso, simplemente Haz lo mismo, aprende a ignorarlos Gracias, Francesca No sé qué haría sin ti ¿Madre? Necesito que me prestes a giro para ir al aeropuerto ¿Al aeropuerto? ¿Te vas de nuevo de viaje con tu Pepi? No, no, no Voy a recoger una amiga y la voy a llevar a su hotel ¿Y tu amiga no tiene su propio chofer? No, Ceci, hace mil años que vive en el extranjero Y solamente me tiene a mí ¿Qué, Ceci? Ceci Gómez de la Piedra ¿Y cómo está? Igualita ¿Giró? Ay, ya mando, Francesca Lleva a la señora Isabela al aeropuerto Pues... Hola, Isabela Amy, no te vi Es que estoy preocupada Mi amiga está botada en el aeropuerto Me da tanta pena dejarla sola Las dejo Chau ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que sé exactamente quién me quiere quitar a Nicolás ¿Sabes qué es lo peor de todo?